Música Esta actividad es el quinto encuentro comunal del programa, este se hace anualmente, desde que está el programa Jefas de Hogar en la Comuna. Bueno, hoy día sí tienen alrededor de 90 mujeres aproximadamente, y la idea es que ellas puedan compartir experiencias, sobre todo esto está dirigido hoy día para las microemprendedoras o las microempresarias, o las mujeres que tienen ideas de negocios, para que de alguna manera podamos potenciar o fomentar la asociatividad entre ellas. Las mujeres puedan agruparse y así obtener mayor rendimiento de los negocios, de las actividades que ellas ya realizan. En eso estamos nosotros, hicimos una pequeña presentación, y a su vez una actividad práctica muy interesante, donde ellas en el fondo descubren que esto es mucho más fácil de lo que uno cree. Las herramientas que aquí les entregan les ayudan mucho. Sí, muchísimo, como te digo, te llena de ganas, de energía, y con todos los datos que nos dan, por uno por otro lado va a salir, sale, sí. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina